hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy le traemos el nuevo vídeo de la camote guatia, ahí cocinaremos los ricos camotes, ahí tenemos el camote está bien riquísimo se ve también usaremos la oca uno de nuestros ingredientes muy ricos conocidos como productos de la serranía del perú, también presentamos el habas muy sabroso que saldrá en nuestra guatia ahí les presentaremos cómo preparar la guatia una comida tradicional comida bajo tierra ahí estamos armando la guatia está lo picando, ahí está su puertita, su puerta irá a perder la leña, que le va a combustionar y la calentaremos esas rocas, tojas, de tierra ahí está, así tiene que armarse la guatia para calentar esa tierra la guatia se hacía en tiempos de cosecha, ahí se prepara más más ya estábamos terminando también ya luego procederemos a calentar esas fietras y esos terrones, barro, ahí está mis amigos, esta es una comida muy rica que vamos a preparar síganme nomás, acompáñenme ahí, hasta el final del vídeo y veremos los resultados y a la vez también aprendan ustedes para que lo preparen en su casa es un domingo muy fraterno aquí con la familia pasándola bien preparando la guatia ya estábamos terminando ya, ahorita vamos a poner la leña y para poder calentar esas rocas de barro de tierra que están ahí ahí está mis amigos, así pues, así tenemos que ir alimentando, calentando, todo eso, esas barros, tojas y una vez que estén bien calientes, tienen que calentarse 30 a 45 minutos ya procederemos a poner, ahí les invito al vídeo, sigan viéndolos un saludo muy especial para tu nene un gran amigo calentar también para dibujo y color que es un gran artista que está rompiéndola con el dibujo del chivolo mepo el chivolo que ya va por los alimentos alimentarlo con leña que ahí está calentando así como les cuento, les invito a suscribirse para más vídeos interesantes que les tengo preparado para todos ustedes una comida muy tradicional de nuestros ancestros que los seguimos preservando ya funciona, guatia no te metas, toma, así es mis amigos no se puede y despedirme, hasta un nuevo vídeo chao ¿dónde está? llama ya ¿es un mera? ¿se puede parecer? ahí está mi dejo muy bien, confundido pues los cuento es un mero está listo, ya que está listo la istra ya está listo l eras, hay muy bien ¡Ay! Ya voy a ver, ahí está. ¡Hay cuatro pataditas! ¡Hay cuatro pataditas! ¡Hay cuatro pataditas! ¡Hay cuatro pataditas!